La falta de un acueducto, un cementerio, un complejo habitacional y la pavimentación de algunos de sus caminos son partes de las necesidades de este pueblo. El dinero del pueblo hay que invertirlo donde el pueblo necesita que se invierta y donde quiere que se invierta. A veces nuestros profesionales se gradúan aquí pero tienen que mirar a estos pueblos porque no pueden dar los conocimientos adquiridos de la comunidad. Todo pueblo tiene precariedades en el deporte, también nosotros somos un pueblo así, pero nosotros nos mantenemos siempre en lucha, mirando porque los jóvenes estén cerca del complejo. Baitoa, elevado a municipios recientemente, cuenta con un paisaje único que les da la bienvenida a sus visitantes. Es un pueblo con potencial ecoturístico reconocido así por el Congreso de la República, en todo este proceso que lo constituyó como el último municipio de la República Dominicana. Baitoa, por supuesto, se caracteriza por el encanto de sus bellas mujeres y el talento dado a conocer a nivel mundial de sus habitantes. Talento que en varias ocasiones se ha puesto de manifiesto a través de las producciones cinematográficas que han sido rodadas en este pueblo. Bueno, déjeme decirte, cada vez que yo veo a Manny en televisión, yo me siento orgullosa de ser baitoera igual que él, porque él tiene el nombre de Baitoa tan alto y siempre Baitoa, Baitoa, Baitoa. Para mí, Manny es un orgullo baitoero. La película Ponchao, escrita precisamente por talentos de esta comunidad producida y si se quiere actuar en gran parte por talentos de aquí, pues de una manera u otra esperamos nosotros que proyecta aún más a nivel nacional la imagen de este municipio. Esta región montañosa tejida por arroyos, cañadas y el paso del río Yaquel del Norte, cuenta con 22 mil habitantes y se caracteriza por ser un pueblo pujante, la viva representación de la belleza dominicana. Cuando se va a elegir la reina, muchas veces no se sabe a cuál escoger de tanta muchachita linda que hay. Hay dificultades en elegir. Dilcia Pineda, un orgullo baitoero, ella fue nombrada jueza de la Suprema Corte en el condado de Queens, en Nueva York, y para nosotros fue un orgullo. Esta hondonada pero fértil zona situada al sur de la ciudad, a la que llamaron Baitoa por la presencia de aquellos frondosos árboles, vive de las remesas y la agricultura. Sus primeros pobladores llegaron en el 1840. Fue una familia de origen español de apellido Pineda. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!